Hola amigos, me encuentro con Cuco Garza de Mi Casita Linda y bueno, si tú eres una de esas personas que está cansada de rentar, cansada de tirar su dinero a la basura en renta, pues Cuco tiene buenas noticias para ti. Cuéntanos Cuco. Hola, nosotros somos Mi Casita Linda, acabamos de ir aquí a Houston, venimos del norte de Texas. Tenemos probablemente arriba de 20, 25 años en el negocio. Pero lo más interesante es que nosotros estamos construyendo casas nuevas, casas nuevas de ladrillo y lo súper interesante es que nosotros financiamos, aún si hay crédito o no crédito, no tienes ITIN, tienes ITIN, pasaporte, todos califican, casi todos califican aquí con Mi Casita Linda. ¿Y cómo es el proceso? El proceso es fácil, lo más importante que le recomendamos al cliente es que se arrimen, aquí estamos como 10, 15 minutitos al norte de Houston por el 69, arrímense, la consulta es gratis 100% en español, arrímense, le vamos a demostrar que tan fácil es para que hagan su casa nueva de ladrillo. Bueno, si tú quieres tu casa, llama a Mi Casita Linda y ten tu casa así de sencillo.